Muy buenas a todos mis queridos chumuzukes, ¿cómo se la están pasando el día de hoy? De maravilla, ¿verdad? Pues hoy venimos aquí para poder hablar o narrar cómo la hermana de Tarano piensa que Tarano es de la otra banqueta, en efecto Pero uff, recontra uff, que nuestra Kumisan sigue sacando para demostrar que es una excelente novia Pero eso sí, la familia de Tarano es una hija de su madre No, 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 perdió todos mis respetos aquí la mamá, eh No, 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 ahora sí Megumi, lánzate la explosión Todo inicia en un día normal de Tarano, en su familia, donde están comiendo o se pone a estudiar todo normal Pero en eso la hermana de Tarano le pregunta, y bueno, dime cómo terminó la situación con el sujeto B Así, la maestra Hitomi quiere resolver este gran misterio y del porqué de los gustos tan raros de su hermano Debe hacer algo para defenderlo, eh Pero todo se va a la mierda cuando le pregunta, ¿ese sujeto B tiene amante? Tarano le responde que sí, pero todo es una confusión, déjenles explico Porque Hitomi piensa que el sujeto B es el musculoso, o sea su amigo Cuando en realidad el sujeto B, Tarano, piensa que es el mismo Esta morra está loca, eh, esta morra está loca, llévala al psiquiatra Ahora saca otra pregunta si es la persona de San Valentín Pero ella saca unas memorias muy pero muy sucias Unas memorias que no tienen nada que ver con el San Valentín Pensando que su hermano es de otra banqueta Pero obvio lo está malinterpretando todo La locas de su hermana le dan el típico discurso de Respeto tus gustos y preferencias Además que siempre se le hace raro que su hermano tenga que pasar por esas vergüenzas Pero eres de la familia, más que nada, eh Así le pide que le presente a su amante Y ya ven, esta chica se aprendió de Toretto Al menos es parte de la familia Pero no mames Así, al día siguiente Komi llega a la casa de Tarano Para presentar a su novia A Hitomi Y a toda su familia Si, Komi ya lo hizo porque Pues, o sea, ya la presentó Komi ya presentó a Tarano con sus papás En fin, Hitomi está muy pero muy confundida Pues hasta le pregunta sobre el sujeto musculoso Pero Tarano se da cuenta de los malos pensamientos que tiene su hermano Que pensaba que era de la otra banqueta Y pensaba que le gustaban los hombres Pero Tarano como un buen hombre defiende a Komi-san diciendo Mi novia es Komi-san, que te pasa loca Que buen hombre, eh No Niego a esta chica Niego a esta chica Hitomi no me cae tan bien Hitomi como lo enfadosa que es Termina molestando a su hermano diciéndole Es neta Pero en los volúmenes 11 y 14 Siempre estuvieron juntos Tú y el musculoso Pero Tarano ya tiene la mirada de No mames, hermana O sea, como pudiste pensar eso en mí Así llega la mamá Y Hitomi cuando Tarano le da la noticia de que Komi-san es su novia Pero la madre también tiene la cara de ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Toda la familia aquí está mal de la cabeza? ¿Qué carajo? Que Dios se apiade de nosotros Tarano le dice a Komi que mejor se vaya los dos a su casa Porque su madre como su hermana están siendo muy mal educadas Pero nuestra chica que es muy tímida se niega a hacer eso Pues quiere enfrentar esta situación salvando a su novia de la injusticia familiar Pero en eso Komi-san usa su power up Que si no lo sabían es poder hablar Y aquí les dice que ella es la novia de Tarano Y es un gusto conocerlas a todas Pero la mamá como la hermana Otra vez ponen cara de imbécil de diciendo ¿Qué? ¿Es en serio? ¡Cállese señora! ¡Váyase a la mierda! En eso ya están en la mesa a punto de comer algo Pero Hitomi inicia la plática rompiendo el hielo diciendo Podría jurar que te gustaban los hombres hermano Y también para sorpresa de muchos La mamá de Tarano también pensaba lo mismo Pero ahora piensa diferente Pues piensa que debe arreglar su error de antes Para que Komi-san vea a esta familia como una gran familia Y no un fastidio Así comienza a temblar a lo loco Tanto que se le cae el té Ya cuando llega a la mesa Te termina derramando todo Por tonta Por tonta Pero Tarano protege a su chica como debe de ser Así termina gritando de terror Pero a la vez rápidamente si Inka para decirle a Komi-san que perdón Que la perdone Pues por favor no abandone a Tarano en estos momentos Pues no quiere que lo haga Por ese error tan pequeño Pero vemos que si está muy nerviosa Y la está acabando Pero nuestra chica muy seria Toma la taza de té Para tomarlo Y ahora se pone muy nerviosa Porque no había nada en la taza del té Eso me daría más vergüenza todavía Que la madre de Tarano Pobre Komi-san Pero por qué sufre tanto Así Komi-san se siente al lado de ella Y le comienza a amenazar Que en un futuro estará muerta Y además que Komi Hace mejor té que ella Así que ten cuidado madre Ten cuidado que te va a amenazar Tengo miedo Pero no fue así Pues Komi-san no podía Articular muy bien las palabras Y ella solo intentaba decir Que el té estaba muy delicioso Pero no le salió nada bien Por eso la mamá otra vez Malentendió todo otra vez Como debe ser Como siempre De seguro esta debe ser La peor madre del anime Así se vuelve a sentar en la mesa Pero Tarano la tranquiliza Que solo le está diciendo Que lo del té Que está delicioso Pero la madre está muy Pero muy asustada Piensa que está amenazándola Pues casi no entiende bien A Komi-san Pero ahora Viene la chismosa Preguntando cosas Que no debe de preguntar Como siempre De metiche A darle una cachetada Por favor Que se calle esa morra Como por ejemplo ¿Quién se confesó a quién? ¿Qué tan lejos han llegado? ¿Ya se han hecho un test de pareja? Pinche morra loca Por favor Alguien que la calle Alguien que le dé un zape Yo se lo doy Pero la madre vio Que su hija Estaba siendo una maleducada Así que la tomó del cuello Y le aplicó Una llave de lucha Para poder hacer Que no se moviera Ni hablara Que madre desnaturalizada Para ser con Hitomi Le doy 10 puntos Si Pero si es con Hitomi Se perdona Por ser una buena madre Ahí si está actuando bien La madre les dice Que se vayan A divertir al cuarto Mientras ella limpia Este desorden Que está en la mesa Obvio habla de la mesa No chingue No de Hitomi Pero me gustaría Que también fuera de Hitomi Que también le arreglara Los tornillos Que tiene zafados Bueno A todos En esta serie Estos están malditos locos Ya me tienen enfadado Carajo Ya llegando a la habitación De Taano Vemos como Komi-san Está muy cansada Por tratar a la familia De Taano Que son muy explosivos Taano se disculpa Por la manera De como tratarla Pero Komi Está contenta Por al menos Poder comunicarse Con ellos Por primera vez Aunque pudo malinterpretarse También le pregunta Sobre que vaya a pensar Sobre ella O sea la mamá Y sobre lo que le dijo Del té Que lo confundió todo Pero Taano Muy alegre Le dice Que su familia No la va a odiar Por ese motivo Tan pequeño Pues de seguro Ya va a estar todo bien Y esto genera Un sonrojo En la cara De Komi-san Pero su mamá Estaba escuchando Todo a través De la puerta Así Taano Le pregunta Si quiere ir a su casa Pues su madre Su mamá Se puso muy nerviosa Pero Komi-san Como una buena chica Que todo se disculpa Por haberla puesta nerviosa A la madre De Taano Dicen mucho Es en serio Es en serio Esto es broma Porque opción A Se parecen En su manera honesta Y buena gente Opción B Por el físico Pero no mames Como se van a parecer Si son dos cosas Diferentes Son totalmente Dos cosas No puedes compararlas Una es Una hoja de librete Y la otra es No sé Una hormiga La opción A No funciona para mí Komi-san Nos explica Que cuando ella Confesó todo Sobre que estaban saliendo Ella siempre intentó ayudarlos Así como Taano La ayuda a ella La mamá Al escuchar esto último Chance se avergonzó De sí misma Y se paró Y se fue Y le quitó la llave de lucha A Hitomi Mientras Hitomi Entró para recuperar Su habitación Y ahora la madre Está llorando de orgullo Por Komi-san Pues sí La quiero así como yerna No quiere otra más Y señora Por favor regrese Y agarra a Hitomi Dele tres nalgadas Dele tres cachetadas Por favor Al final Todo termina bien Para todos Y la siguiente Le dice la mamá Que por favor Se lleve a Taano A que presente ahora A la familia de Komi Pero mamá Dice que puede llamarla Jin O sea por su nombre propio Así nuestra linda protagonista La mira Y le dice Jin-san Poniéndose muy Pero muy nerviosa Y también muy sonrojada Komi Así Junto con Taano Terminan juntos Y caminando Hacia su casita De Komi Y le dice Mi madre tiene un nombre Muy inusual Megumin seguro Estaría muy orgulloso De tu madre Uf Orgullosísima Que agradable sujeto Y fin de la narración Agüenta Que si quieres que saque El plan maquiavélico De Yamai Donde hace una jugada Para ver algo De Komi Pues haz que lleguemos A 2000 likes En este video Y la siguiente semana Les traigo Este video Es una promesa De campaña Señores Espero lleguemos A los 2000 likes Presiona el botón De like Si quieres aparecer En la caja de saludos Solo coméntame Como todos ellos Que están apareciendo Aquí en pantalla Coméntame Como se llama La mamá De Taano Güey La dejé muy fácil Lo digo en serio Lo digo en el video O también aparece Pues yo que sé Aquí aparece en imágenes O también Si quieres aparecer En los saludos Por medio de las membresías Si te gustó el video No te dicen darle Me gusta Comentarme aquí Que te pareció La exagerado Que fue la mamá De Taano Con Comisán Y compártelo En serio Me ayudaría muchísimo No hasta la siguiente Stay cool La opción A No funciona para mí